Un saludo traders, bienvenidos nuevamente a otro episodio de análisis con Mariano. El análisis del día de hoy va a ser sobre un análisis técnico en el mercado. Se trata de una metodología de trading que se basa en los mínimos y máximos, pero de 52 semanas, es decir, 52 periodos en el mercado. Es muy aplicable a aquellos de los traders que operan acciones. Así que si ustedes están operando algún activo similar o las mismas acciones, pueden echarle un vistazo a este video. Les puede servir para beneficiarse, para estar un paso más adelante y conseguir los éxitos que buscan en el trading y por qué no pasar algunas de las pruebas de fondeos con R2Trade. Básicamente es una metodología muy simple de aplicar y en este video vamos a estar explicando de qué se trata y con algunos ejemplos vamos a estar mostrando cómo se aplica. Ahora sí, sin más preámbulos, denle like en el botón me gusta y compártanlo con sus amigos, ¿ok? ¡Que comenzamos! Los máximos y mínimos de 52 semanas son importantes para los traders debido al hecho de que actúan como un punto de referencia para establecer una idea en relación con el precio de lo que sea que estén analizando, es decir, del mercado que estén analizando. A medida que avanzan en el mundo del análisis de máximos y mínimos de 52 semanas, lo primero que deben hacer es comprender cómo se calculan o qué son exactamente. En realidad suelen interpretarse como el nivel de precio máximo y mínimo que alcanzó un activo en particular dentro de un año. En términos generales, es decir, 52 semanas, un año. Sin embargo, este no es el caso y debemos considerar el precio de cierre para determinar realmente los máximos y mínimos correctos de esas 52 semanas. Si echamos un vistazo aquí, tenemos un ejemplo de cómo se calcula el máximo de 52 semanas y el mínimo de 52 semanas. Al final del día, lo que se toma en cuenta es donde, digamos, durante esos periodos del periodo 1, 2, 3, etcétera, donde cerraron durante esos periodos, ¿ok? El precio de cierre en esos periodos. Estamos observando qué tan alto cerró algo y qué tan bajo cerró algo, ¿ok? No se trata de sólo echarle un vistazo a qué tan alto llegó algo, sino dónde cierra la vela, ¿ok? ¿Qué quiero decir? No debemos observar ni la mecha de la vela ni la cola de la vela, sino el cierre del cuerpo de la vela. Los máximos y mínimos de 52 semanas pueden ser muy útiles para varias estrategias de trading. Un ejemplo sería cuando el precio se las arregla, digamos, para superar el máximo de 52 semanas. Esto podría indicar una ruptura, lo que indicaría al trader, digamos, que podía estar comprando en ese momento, con la esperanza de aprovechar ese nuevo impulso alcista. De manera similar, si el precio cayera por debajo del mínimo de las 52 semanas, podría indicar una posible oportunidad de venta por la razón inversa, digamos, con la esperanza de que ahora haya una, digamos, afluencia de ese impulso bajista. Para las acciones con un historial de baja volatilidad, el máximo de 52 semanas puede actuar como un nivel de resistencia y el mínimo de 52 semanas, naturalmente, también puede actuar como un nivel de soporte. Lo que significa que a medida que chocan esas áreas, el trader podría estar buscando hacer exactamente lo mismo. Es posible que estén buscando usar ese máximo como un punto de resistencia, buscando operar en corto, digamos, cerca del máximo y en largo, cerca del mínimo. ¿Ok? Este gráfico muestra un precio de las 52 semanas de la acción de Amazon. En las etapas iniciales hubo una tendencia alcista, como pueden ver aquí. Esta tendencia alcista la voy a marcar donde sus pivotes menores, sus mínimos, son cada vez mayores. Una tendencia completamente alcista. ¿Ok? Y del lado izquierdo del gráfico, claramente se puede ver esta tendencia. ¿Ok? Desde julio el precio se ha mantenido dentro de un rango. ¿Ok? Desde aquí, desde que llega, se mantiene en un rango lateral. ¿Ok? Por aquí. Se mantiene todo eso durante ese rango, durante todo ese tiempo y aún no ha, digamos, regresado ni al máximo. ¿Ok? No ha visitado esta zona. Acá intentó, pero no llegó. Ni, obviamente, a los mínimos que se pueden observar aquí. Ahí sí estuvo bastante lejos. ¿Bien? Un trader podría estar mirando esto y pensar qué va a ocurrir. Un evento bastante sustancial cuando se acerquen a máximos o, obviamente, a mínimos. Queda por ver si se trata de una fuerte resistencia o un soporte y, digamos, que identificaríamos cuál se demuestra en función de cómo está respondiendo el precio cuando regresa a esos máximos o a esos mínimos de 52 semanas. ¿Ok? El proceso de encontrar un máximo o mínimo de 52 semanas es relativamente sencillo. Lo primero que debemos hacer es encontrar lo que queremos analizar. Suena simple, pero ese es el primer paso. Luego, queremos seguir adelante y mirar la sección de resumen para el máximo y mínimo de 52 semanas porque en muchos casos el rango de 52 semanas se proporciona en la sección de resumen de la mayoría de las plataformas. Sin embargo, si no es así, vamos al paso número 3 que es el de que continúa. ¿Ok? Básicamente, a continuación, si no se proporciona el rango que queremos asegurarnos de que el gráfico de precios digamos que se muestra sea para ese periodo de 52 semanas porque si no lo es entonces técnicamente no estamos viendo nada de esas 52 semanas. Lógicamente, ¿Ok? No estamos viendo ni un máximo de 52 semanas y es posible que no estemos viendo obviamente un mínimo de 52 semanas si digamos si nos engaña la información y digamos que esté fuera de esas 52 semanas o por debajo de ese periodo de 52 semanas. ¿Ok? Una vez que lo hayamos hecho simplemente buscamos el punto más alto o más bajo de ese periodo digamos de que ha cerrado en esa ventana en esa ventana en ese rectángulo de 52 semanas. ¿Ok? Como todos los indicadores técnicos el máximo y mínimo no necesariamente garantiza cómo podría comportarse un precio. Hay dos casos para discutir. El primer caso es cuando un activo se encuentra en fase de consolidación cuando el precio se opera en un rango limitado. Generalmente se esperaría que un máximo de 52 semanas funcione más como una resistencia y que el mínimo funcione más como un soporte. Eso significa que si el precio se opera muy cerca del mínimo entonces podríamos esperar que el precio aumente. ¿Ok? Lo que significa que podríamos buscar una oportunidad de compra en el mercado. Y si el precio se opera por digamos cerca del máximo es decir de la resistencia de 52 semanas en un periodo de consolidación entonces podríamos estar aplicando digamos la posibilidad de una venta con la expectativa de que digamos esa resistencia se muestre cerca de ese máximo. En el segundo caso que tenemos aquí es cuando un activo está en una fase de ruptura como hemos comentado en el pasado antes en la anterior diapositiva. Si el precio supera un área de importancia particular en ese caso un máximo de 52 semanas eso indicaría una ruptura en el precio de lo que sea que estemos analizando y un trader podría a su vez buscar seguir ese impulso. A medida que el área de digamos se rompe y las personas se dan cuenta de que estamos alcanzando nuevos máximos pueden estimular el aumento de compradores en el mercado que intentan aprovechar esa nueva presión que se muestra en el mercado ese nuevo impulso alcista. Lo mismo ocurre si rompiera el fondo es decir el soporte o el mínimo de esas 52 semanas pero en ese caso estaríamos buscando vender para aprovechar ese impulso que nos permitió pasar y establecer nuevos mínimos. Cuando el precio de una acción o el precio de un activo se cotiza cerca de un máximo de 52 semanas los traders generalmente esperan que el precio cotice a la baja en un futuro a corto plazo. Ese es el consenso general digamos de un análisis. La mayoría de los traders no esperan automáticamente una ruptura cuando nos acercamos a un máximo o mínimo de 52 semanas y como resultado muchos están dispuestos a sacrificar las posibles ganancias futuras en una ruptura por la expectativa de esa reversión. Una reversión puede ser una estrategia intradía muy poderosa para un trader y les recomiendo que profundicen un poco más en el tema si es digamos su estilo preferido de hacer trading entre los estilos de trading de máximos y mínimos de 52 semanas. Es algo que puede resultar muy interesante y muy rentable si se hace correctamente. Pero una vez más no digamos no está exento de fallas porque la anticipación de que están esperando esa reversión de 52 semanas y el mercado finalmente digamos se rompe y establece un nuevo máximo puede no ser tan buena para el trader que apuesta incorrectamente. bien en este gráfico en este ejemplo que tenemos vamos a identificar el máximo y el mínimo de 52 semanas en este caso venía el mercado bajando y prácticamente encuentra este mínimo ok pero observen como cada vez que se quiere acercar luego a este mínimo encuentra como un soporte entonces podríamos estar estableciendo una zona de soporte aquí bien y en el máximo de este gráfico vamos a encontrar el máximo de 52 semanas por estos precios perdón por los chuecos de la línea y aquí estábamos también respetando vean como el mercado cada vez que se acerca rechaza se acerca rechaza se acerca rechaza se acerca rechaza esta acción del precio que obtenemos acá es muy parecida a la que tenemos acá en ambos casos un trader scalper por ejemplo podría estar aprovechando esos pequeños impulsos si toca el soporte comprar y generar esa pequeña ese pequeño recorrido al cista o si son digamos operadores a largo plazo podrían comprar en este nivel y dejarlo crecer en el tiempo para agarrar una buena tendencia al cista ok lo mismo pasaría acá si son scalper podrían estar vendiendo sus posiciones para digamos para apostar por los cortos o si son digamos traders de largo plazo estar vendiendo sus posiciones aquí para esperar un movimiento aún más profundo ok bien pasemos a otro ejemplo y veamos cómo funciona en este caso el máximo de 52 semanas observen qué bien que funciona en este ejemplo tenemos un máximo sobre esta zona de precios bien este es el punto máximo del mercado y el mercado vuelve a visitar aquí entonces los traders estarían generando sus ventas a partir de aquí y el mercado empieza a desarrollar su tendencia bajista ok primera zona objetiva va a ser esta zona pero con mucha probabilidad de que vaya a visitar el mínimo bien y veamos en el caso de este mínimo de 52 semanas que también hace algo muy parecido acá simplemente acá genera en la visita de ese soporte que teníamos ahí de 52 semanas una pequeña dilatación como se puede llegar a conocer como un falso rompimiento de ese soporte bien una pequeña trampa que realiza el mercado pero también una vez que lo visita comienza su dirección en este caso alcista es decir su reversión si venía bajando el mercado ok y ahora vamos a pasar al último ejemplo veamos como teníamos este mínimo de 52 semanas aproximadamente por aquí y tenemos este máximo realmente no tenemos la oportunidad de visita nuevamente de ese máximo pero si tenemos una ruptura de ese soporte vean como teníamos una visita una creación de soporte de 52 semanas visita comienza el rally alcista generando su máximo bien como les decía no tiene una segunda visita a esa zona máxima el mercado gira directamente pero cuando se va a buscar ese soporte el mercado rompe con bastante intención el mercado lo que podemos llegar a esperar es por ejemplo que acá marque un nuevo soporte haga una nueva visita y si estamos operando compras en soportes de 52 semanas lo que podríamos esperar que es la reversión del mercado y que se vuelva una nueva tendencia alcista traders en resumen esta metodología es muy simple pero porque sea simple no quiere decir que no sea bueno que no sea válida realmente es una metodología de trading muy exitosa a lo largo del tiempo muchos de los traders operan de esta forma así que si les gusta y les sirve pueden echarle un vistazo a los mercados y comprobar por ustedes mismos que tan bien funciona y que tan bien se adapta a su metodología de trading a su estrategia ¿ok? obviamente lo tienen que practicar primero en simulación en cuentas demo ¿bien? y hacerle un correcto backtesting para ver cómo se relaciona con su metodología de trading lo ideal sería obviamente combinarlo con una excelente acción del precio o con algunos indicadores que le ayude a potenciar los posibles escenarios que se pueden llegar a presentar cuando el precio visita los máximos de 52 semanas o los mínimos de 52 semanas como les dije trader espero que les haya gustado este video y que les sirva para lograr el éxito que buscan en el trading si les gustó denle like y compartanlo con sus amigos nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.